El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. A continuación vimos la presencia del señor Santiago Torres, el valenio, el párrafo del señor Santiago Torres, el valenio, el párrafo del